Hoy miro vuestras caras, veo que la vida pasa Recuerdos que en palabras acompañan, nos atrapan Fue como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza Pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora Y que caro es el tiempo que me pone contra la pared Y si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez Perdona si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño sin miedo que regala su cariño, no sabe por qué Recuerdo de esas caras, todo llega, todo pasa Y veo aquellas fotos del verano de la playa Secretos que uno guarda de esa chica que aún te encanta Canciones que te atrapan, que recuerdan, que acompañan Y que caro es el tiempo que me pone contra la pared Y si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez Perdona si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño sin miedo que regala su cariño, no sabe por qué No sabe por qué Perdona si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño sin miedo que regala su cariño, no sabe por qué No sabe por qué Nome sin miedo que regala su cariño, no sabe por qué No miento o no sabe por qué No s' timedo que regala su cariño, no sabe por qué